TELDE no dispone de espacios y lugares donde acojan a nuestros mayores. Y tan importantes son los niños como nuestros mayores. Hay muchas personas que se encuentran cuidando a mayores, que tienen que dejar de trabajar, que a lo mejor no tienen hijos, que no tienen cuidadores, y es el reto del presente, ya no del futuro, es el presente, nuestros mayores. Cada vez hay menos hijos en la familia, cada uno tiene sus carreras profesionales y tenemos que pensar en los cuidados de nuestros mayores.